Te estoy notando confusa, confusa Estás usando el corazón verde Eso ya no se usa, se usa Y mucho menos si vas a ir con el De los pedos, na, na No pierdas el tiempo que solo es un rato y más, na, na En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres mi soy Mami, yo te quería ir con el inocente Pero es mi sushi, si me conoces con mi ingresión No me sé bien en ti, mami Cuéntate mal, que tú eres mala Yo soy con el suelo que no me iguales Decimos en el ángel de que rollen las alas Esa es una ruta de sotera, estoy en el jardín de Belén Dame todas las cositas que deseas perdirán Es para ti que no me voy a preciar el chatén No voy a la iglesia, pero te veo, me vengo Tengo una llena, de amor te pones contigo, me vieron Deja que subiera, ella me dejó, me dejó Acuérdate conmigo y no lo sabes, por eso es que te sientas A ti te escribo, yo no traigo los presentativos Al rato y después te revivo, como si no se va al vivo Y después te escribo, pero luego lo presento en vivo El rato y después se aplaudir con el estilo Acá va a mi gente, nani, me gusta cuando eres asociente Nani, ya, porque ahorita lo siento Ya, eres machín, no conoces con mi intención Ya, me seguí de ti, mami Cuidao, que la noche no te agarre, no te pare equivocado Ay, ay, soy mía, soy mía, soy mía, soy mía, soy mía, soy mía Y a ti te escribo, yo no traigo los presentativos Yo quiero que no seas mía, yo no traigo los presentativos Me gustan cuando eres asociente Ya, me gusta cuando eres asociente Ya, me gusta cuando eres asociente Que yo te mando y se mide